¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estamos con ustedes de gira en DeporteandoTV.com Otro día más aquí, en el encierro, en el aislamiento, para compartir con ustedes lo que nos llega a través de la información multilateral que nos ofrecen las herramientas tecnológicas Don Matías, perdón ¿Qué haces? ¿Eso qué es chino? Para prevenir ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien Matías, ¿Usted qué? ¿Cómo va? Bien, es como saborizar, es con... No, es tornudar en todo caso porque... Ah, bueno, bueno, bueno No, con un buen olor, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno ¿Le gustó el olor? Sí, eso es lo que... Mata los gérmenes y nos dejan buen olor Y tira buen olor Y tira buen olor Mejor olor que el que teníamos Bueno, la situación es la siguiente No hay actividad de ninguna clase Desde el punto de vista deportivo Acaba de suspender la liga ¿No vamos? ¿Y qué vamos a decir chino? Conversemos Ah, bueno Esta es una oportunidad para que nosotros en familia Conversemos Ahora que tenemos el llamado presidencial Este presidente es un personaje Le da la vuelta a lo que ya está establecido Para establecer lo que ya está establecido Pero que sea el que lo establezca Igual tengamos paciencia No quiero... No me gusta hacer ninguna connotación política de nada No, a mí tampoco Lo reconozco de parte mía Digo Sí Simplemente tengamos paciencia Porque tampoco es que es una calamidad En la que estemos acostumbrados Sí Como actuar Sí, sí Pero sí Le mandamos mucha luz A los que tienen poder de decisión ¿Sí? Alcaldes, gobernadores Representantes de la Cámara Y que se pongan en la piel de todos Presidentes, ministros Mucha luz Para que tomen las mejores decisiones Así es Y que se pongan Antes de esa determinación Ponerse en la piel de todos Sí Porque es que desafortunadamente Lo que les conviene a unos Agrede la conveniencia de otros Y ese es un tema Esto es muy complicado Y yo repito Es algo nuevo No estamos acostumbrados a esto Y hay medidas que a veces Perjudican a algunos más que otros Y eso que nosotros Pero no se toman, creo yo Por perjudicar a alguien Si no Sí, es cierto Intentando tratar de hacerlo mejor Y eso que nosotros Deberíamos tener Un grado de educación Gracias a la experiencia Que algunos Desastres ocurridos en años anteriores Nos han tratado de dejar O sea, nosotros En este tipo de circunstancias De calamidad pública De conciencia ciudadana De civismo y demás Las experiencias de los terremotos Que fueron fuertes A través de la historia En esta parte del país En Pereira En Manizales En Armenia Pues nos han tratado de dejar Pero parece que se nos olvida Entonces hay que cogerla con calma En eso estoy de acuerdo con usted Paciencia, calma Pero sobre todo Es nuestra responsabilidad Y nuestro compromiso De un tema Que es serio Que está latente Y quiero decir una cosa más Ve por la vida Querido ciudadano No solo pensando En que Vos te puedes contagiar Sino en que Sos un potencial Contagiador De la otra persona Sin que lo sepas Ese transmisor Sin que lo sepas Exactamente Entonces Lo que pasa Es que vamos mucho por la vida Simplemente intentando No ser contagiados Y nos olvidamos Que podemos ser Nosotros los transmisores Exactamente Puede que no lo sepamos Puede que Seamos los Entonces también Tengamos esa conciencia No contagiarse No transmitir Exactamente Muy bien Como no hay deporte Ahora si Ya que hablamos Si Ya listo Muchas gracias señores No, mentiras Con relación a los Trabajos que vienen haciendo Los deportistas De diferente índole Con relación a su Mantenimiento Porque no se llama Preparación Mantenimiento físico-atlético Hay que decir que Hemos visto Un nivel de vocación Alto Estos deportistas Son conscientes De que A pesar de la medida Tratar de mantenerse físicamente Es importante Entonces nos han llegado Los videos de los videos De futbolistas De atletas De ciclistas Eso lo reconozco Sí, la verdad que sí Creo que lo complicado Va a ser Si se extiende En el tiempo Hoy Todos tenemos Nuestras motivaciones A tope Dentro de lo que son Nuestras propias Cuarentenas ¿No? Y hoy Por suerte Los deportistas Sí Están con todo Yo lo que digo es No sabemos Cuánto va a durar No Y es un trabajo También muy mental De cada uno Y por supuesto Los deportistas No solamente El mantenimiento físico Sino después Si esto se prolonga En el tiempo Sí Tener un sostenimiento Mental ¿No? Que los ayude A Nos pasa a nosotros No los estoy diciendo nada A no caer A no ¿No? La incertidumbre A veces Pega Por el momento Los futbolistas Están a pleno Eso es una muy buena noticia Tuve oportunidad De hablar con alguien Así Una charlita informal Con alguien De un cuerpo técnico De fútbol Y me decía Nosotros Yo le digo ¿Cómo hacen? La verdad Recién hasta hoy Por ejemplo Recién hasta hoy Por ejemplo El Deportes Quindío Tomó la determinación De ya aislamiento Domiciliario Sí Quedaban algunos equipos Ellos trabajaron hasta ayer Bucuta América Se guardaron recién ayer Bucaramanga Sigue trabajando Lo que me refiero es ¿Cómo hacen? Estamos preparados Para todos los escenarios Para el escenario Que nos tenemos que preparar Para todos los escenarios Nos tenemos que preparar Para el escenario Que es De repente Regresar Rápido No creo Yo tampoco Pero Uno tiene que estar preparado Un tiempo prolongaron Medio Y un tiempo prolongado Medio tiempo de prolongación Es para usted ¿Cuánto tiempo? ¿Dos meses? Un mes Un mes Para mí En un mes no vuelve el fútbol Para mí Pero Ojalá que sí Vamos a este programa Dentro de un mes Hoy es 18 Ayer había Ayer había una Reunión en Di Mayor Hoy estamos a 19 Hoy estamos a 19 Porque Di Mayor dice Que se vuelve Volvería el fútbol No antes Después de Semana Santa No antes Del fin de semana Del 18 de abril Es decir En un mes En un mes Estamos de acá a un mes Y hay varias propuestas Respecto a cómo Podría funcionar El calendario Del fútbol Por eso ya dijeron Que Perdón Ayer sacaron Un comunicado La de Mayor Diciendo El campeonato Es el mismo Clasifican Solo cuatro Semifinal Y final El primero Perfecto No van a modificar eso Es lo que dijeron Lo volvemos a repetir No se juega la Copa América No se juega la Eurocopa Se libere espacio A mitad de año Para que las ligas Si tenemos la fortuna De que esto Pase lo antes posible Puedan recuperar El tiempo perdido Muy bien Vamos a una pausa Ya regresamos con ustedes De gira En DeporteandoTV Punto com Desde aquí Desde el aislamiento Han pasado 19 días Desde la Oltre De toque de queda Seguimos con ustedes Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad Y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando En redes Y otras formas De interacción Estamos dispuestos A formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialogen con una amplia comunidad Nacional e internacional Universidad Tecnológica De Pereira Un mundo De inagotables experiencias Marcipollo Marcipollo es el mejor pollo Y mucho más Platos a la carta Almuerzo ejecutivo Cafetería Y la mejor atención Marcipollo En el Parque Lago Carrera Octava Calle 25 Esquina Domicilio 325 0213 Y 333 4970 Marcipollo Marcipollo Coche Express Lámina y pintura Mecánica en general Coche Express Calle 29 1341 Teléfono 336 1045 Celular 310 456 1125 Coche Express Los profesionales En mecánica El Hotel El Coliseo Se ubica en el foco comercial Turístico y cultural De la ciudad Podrás descansar Y disfrutar De todo lo que tiene Marisales Para ofrecerte www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo En Marisales El Hotel de los Campeones Bioservicios Servicios que dan vida A sus ambientes Celebra sus 20 años De trayectoria Brindando servicios De aseo institucional Doméstico Mantenimiento Y zonas verdes Bioservicios 20 años Dando vida A sus ambientes Calle 65 Número 23B122 Teléfono 887-5120 Manticor 1 Gracias por ver el video. Con AICA Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AICA Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. Gracias al pago de mi impuesto predial, podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 antes del 31 de marzo. Conoce más información en pereira.gov.co. Válido hasta el 31 de marzo de 2020. Gracias. Tus impuestos en Pereira sí se ven. Gobierno de la Ciudad. Pereira. Capital del Eje. Estamos de regreso de gira aquí en DeporteandoTV.com. ¿Qué tal si nos vamos para Manizales? Virtualmente. Vamos, virtual. ¿Qué tenemos a nuestro amigo? ¿Quién? A Roosevelt. Don Roosevelt Franco, como siempre, también vestido. Me imagino que gozando de plena salud. Ni el toque de queda hace que Roosevelt se nos vista bien, chico. ¿No? Ahora es cuando aprovecha porque entonces empieza a buscar en el clóset. Oiga, esto hace rato no me lo pongo, pongámonoslo. Es que el ocio en la casa es una cosa impresionante. Ayer mi hija le dio por botar todo lo que no se ponía. Todo lo que no usaba. Sí. No, que sea seria. Don Roosevelt Franco. Señoras y señores, bienvenidos a DeporteandoTV. Las noticias no salen a vacaciones. A las noticias hasta donde sea. No le da coronavirus. Es a los humanos a las que les da coronavirus y quizás a otras especies a nivel mundial e internacional. Acabo de hablar con Luis Carlos Murillo, el jugador del equipo de Once Caldas. Él está en Finlandia. Finlandia es un país de la península escandinava. Su capital es Helsinki. Y él, como tanta gente en el mundo, sufre los rigores de estas dificultades y de esta situación coyuntural del tema de salubridad en el mundo. Luis Carlos Murillo actúa en un equipo de la primera división del fútbol europeo. Es un hombre muy aconductado. Es un hombre que es muy disciplinado. Se fue del fútbol colombiano a buscar una mejor suerte en otra parte y la encontró en Finlandia, allá en suelo europeo. Dice que las noches duran menos, que los días los pasa muy solitarios. Pero también, me alegra mucho, la liga la suspendieron. Porque los rusos se creían inmunes, que no les iba a pasar nada y seguían jugando sus liguitas bien flojitas, que es bien mala. La liga rusa. Y allá en San Petersburgo y Estranesburgo y toda esa gente estaban jugando la liga y la tuvieron que suspender porque hay que parar. También comentaba Luis Carlos Murillo que están cerradas las fronteras con los otros países, con Noruega, con otras partes de la geografía europea por aquella situación del coronavirus. Eso acontece por allá. Acá en Colombia, en muchos equipos ya han suspendido sus respectivos trabajos. Unos a las buenas y otros a las malas. ¿Qué tal la del Junior? El señor Char, el señor Alejito, Toñito y Fuadcito, estaban trabajando con el señor Julio Comesaña. Les empacan tres en Copa Libertadores de América Independiente del Valle. Hacen un papelón frente a Flamengo recientemente y estaban diciendo que trabajando allá en la sede de Elita de Char. Entonces, llegó Sebastián Viera, que es un capo, que tiene charreteras, que tiene galones, y dijo, paramos nosotros la práctica. O sea, fue algo discrecional de los jugadores. Fue una decisión unilateral de ellos. Ni siquiera fue un oficio por parte de Héctor Fabio Báez, el chiquitico, el gerente del Junior, sino que fue una decisión de los jugadores que dijeron, venga, es que venimos hace 13 días o 15 de enfrentar a Flamengo. Aparece el profesor técnico de Flamengo por ahí con un amago de coronavirus. Le hicieron la segunda prueba y dio afortunadamente negativo. Y estaba estornudando y le hizo, levando casi en el oído o en la boca al pobre Teófilo Gutiérrez. De todas maneras, dijo Sebastián Viera en ese video, que las cosas afortunadamente no pasaron a mayores y que van a descansar estos días en sus respectivas casas en Barranquilla y que van a esperar las muestras que tienen cinco días de desarrollo entre el laboratorio, la respectiva evaluación por parte de los científicos y la posibilidad para que, por supuesto, se descarte cualquier situación de coronavirus al interior del Junior de Barranquilla. Triste lo del Cúcuta Deportivo, un señor José Augusto Cadena, que a la mejor época por allá, en siglos pretéritos de nuestra humanidad, los esclavos. Inclusive es un viejo zorro porque los pone a trabajar a los jugadores y lamentablemente cuando estos jugadores presentan alguna situación de salud, entonces van a correr hacia sus casas o se van a ir y él les va a invocar o va a decir que abandonó el trabajo. Algo horrible. Afortunadamente también en Cúcuta cerraron la frontera, ahí cerca a nuestro país vecino Venezuela, también afortunadamente en Colombia se han tomado algunas medidas y Cúcuta Deportivo también suspendió trabajos, lo propio ha hecho el equipo Alianza Petrolera. En el tema del equipo de Once Caldas se están irrigando unos videos de forma virtual, de forma acelerada, con la página del equipo de Once Caldas entregando, por supuesto, el balance respectivo, jugadores como Gerardo Ortiz trabajando solito disciplinadamente en su casa, está soltero, mandó a la mujer para Paraguay, los papás estaban aquí cuando el tema del coronavirus, son adultos mayores, debieron regresar a la República Guaraní y allá están. Se queda también en Manizales, Roberto Velar ha mandado videos con unos backings, con unas fotos bellísimas, con unos paisajes espectaculares, porque es que Manizales es magia y se quedó con su señora esposa, con sus hijas y con su mascota pasando esta cuarentena en su respectivo hogar. Y Johnny Galli, el jugador uruguayo, también se queda en la casa, obviamente cuidándose y sobre todo manejando el tema de la salud, muy juicioso con el resto de sus personajes. Y el técnico Uber Boder, con el proje Montaño y también con el preparador físico Jesse Rivera, han mandado una rutina, han mandado unas dietas, han mandado unos ejercicios virtuales para decirle a los muchachos, cuídense, hagan respectivamente los ejercicios para que no les coja la gordura, la obesidad, el sedentarismo, porque se pasan de kilos y nadie sabe cuándo va a volver la competencia. Los magos de la D-Mayor hicieron una videoconferencia y por lo menos estos, a diferencia de los políticos en el país, que andan peleando por colores y partidos políticos para decir, yo soy el salvador. La gente de la D-Mayor mandó un comunicado de lo que hablaron. 9-11 quedó la votación y al final entonces el torneo se mantiene como estaba y como se estaba manejando. Son cuatro equipos los clasificados a la siguiente fase y una fecha tentativa que suena a chiste decir que a finales del mes de abril va a comenzar el fútbol profesional colombiano nuevamente. Eso no lo sabe absolutamente nadie, no soy sobrino de Walter Mercado, creo que doña Regina 11 ese tiempo falleció, también falleció Walter Mercado, un suelo mexicano, o sea que no tenemos la varita mágica. En el siguiente programa les haremos un balance sucinto, resumido, de lo que fue la asamblea del equipo Don C. Carlas, que comenzando por el final arrojó pérdidas y sobre todo la buena noticia es que en el tema de activos que el equipo Don C. Carlas presenta como patrimonio de jugadores, el tema ha mejorado sustancialmente. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. A Inca Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con A Inca Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Manizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Manizales, el Hotel de los Campeones. Bioservicios. Servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios. 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B-122. Teléfono 887-5120. Marcipollo. Marcipollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. Marcipollo, en el Parque Lago, Carrera Octava, calle 25 Esquila, domicilio 325-0213 y 333-4970. Marcipollo. 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 Gracias al pago de mi impuesto predial podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 antes del 31 de marzo Conoce más información en pereira.gov.co Válido hasta el 31 de marzo de 2020 Gracias, tus impuestos en Pereira sí se ven Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje Estamos de regreso con ustedes aquí en... ¿De gira? Sí No, Notivirus Notivirus Hagámoslo Notivirus, más bien Notivirus Anotá A ver Don Matías, anotá Anotá, mirá A ver El Chelsea Sí Va a poner a disposición un hotel que tiene al lado de su estadio Sí Un hotel Millennium Va, traslada a la gente que estaba ahí Lo adecua para que vayan enfermeros y médicos a descansar de sus extensas jornadas laborales Excelente De trabajo Excelente Los pone a disposición de sanidad Y también algunos enfermos, entiendo que para recuperarse, por ejemplo, de la cuarentena Sí El Chelsea Esa es una medida que muy posiblemente vamos a tener en Colombia Y ¿sabés quién pone lo...? Ojalá ¿Sabés quién paga los gastos? ¿Quién? Abramovich, el magnate ruso, viste Ah, bueno Dijo, yo pago, tranquilo Liverpool ya donó más de 40.000 euros para alimentos Liverpool se fue por el lado de los alimentos Bueno La Fiorentina ya van juntados más de 400.000 euros Sí Cuando ayer anunciaron que se les infectaron 10 jugadores Una lástima Ese es grave Pero están juntando dinero Zlatan Ibrahimovic ¿Eh? ¿El goleador? Hice una campaña Démosle una patada al coronavirus Es cierto Y también están juntando platita Para el sistema de salud de Italia Que ese sí está Mega colapsado Impresionantemente colapsado Sí, y te cuento una más Te entregaste la de Neymar es fabulosa ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál? Lo están buscando en Francia Dicen que no está Que se escapó De estar en Brasil Que se fue en el hotel a Brasil Lo que pasa es que todavía no hay prueba de dónde está Neymar Pero L'Equipe, que es un medio francés Dice que se fue Se fue de Francia Antes de que cerraran las fronteras Aquí había un periódico Esa es la Notivirus La Notivirus Hay muchas de esas Aquí en Colombia hay un periódico que llama El Tiempo Para contarle a ustedes Lo conocen por supuesto No, lo conocen Pero para quienes ven en otros países Y de pronto no Ah, bueno Donde había una vez Una separata los domingos Un concurso Sí Con un dibujo animado que llamaba ¿Dónde está Javier? Ah Entonces era una Era una El de la camiseta blanca y roja Con rayas Era una Era un personaje flaco El Argentina ¿Dónde está Javier? Bueno, algo así por el estilo Entonces Lo escondían en medio de un universo de cosas Casi que imposibles de encontrar ¿Dónde está Neymar? ¿Dónde está Neymar? ¿Dónde está Neymar? Mire, ese tema de los clubes y su compromiso social Es un tema importante Sí Y aquí en Colombia Varios equipos Varias figuras del deporte Varias personalidades Están Aprovechando para Desarrollar un plan de Comunicación Tratando de que la gente entienda Que el tema es serio Concientización Desarrollo de sensibilización Y de conciencia Respecto a lo que se está viviendo ¿Quieres ver algunos? Sí, por favor Muy bien los equipos La emergencia sanitaria en el país La debemos tomar en serio Tenemos un gran compromiso Con nosotros Con nuestras familias Y con la sociedad Acoge estas recomendaciones La medida más efectiva Para prevenir esta enfermedad Es lavarse correctamente Las manos Con agua y jabón Al estornudar Cúbrete con la parte interna del codo Limpia y desinfecta Las superficies Que se tocan frecuentemente Si tienes síntomas de refriado Quédate en casa Y usa tapabocas Evita el contacto cercano Con personas enfermas Mantén ventilada tu casa León Es tarea de todos Evitar la propagación Del coronavirus Ten en cuenta Las siguientes recomendaciones Y compártelas Lávate constantemente Las manos Con agua y con jabón Al toser O estornudar Tápate con el antebrazo Y no con las manos Evitar saludar de beso Dar la mano Y el contacto físico Si tienes gripa O estás enfermo Usa tapabocas Y quédate en casa Si tienes síntomas Comunícate a la línea 1, 2, 3 Bueno, bien Estamos de regreso De gira Luego de conocer Estas excelentes campañas Que lo que hacen Es despertar Sobre todo Entre los niños Y los adultos Mire Ayer hubo una Ayer me llegó un video Sí Donde la policía Estaba desarrollando Una intervención Con una persona Que estaba bien Estaba comercializando Productos comestibles Manipulados Sí El señor Pues era evidente Que tenía más de 70 años O sea Estaba muy bien La pobre cumpliendo Incumpliendo dos reglas La de su edad Y la de vender en la calle Perfecto El tema se complicó Tanto con la policía Y el señor Que no quiso acatar La medida Que todavía estaba vigente Antes de que el presidente Las troncara Que Se convirtió en un Problema de orden público Allí Sí Y en la evidencia Y en la evidencia Del video Notamos que En la gente Que estaba allí Había menores de edad Cuando para ellos También había Existe la medida De la restricción Y de los adultos mayores Entonces ¿Por qué no Despertamos La conciencia? Ahora Así como El magnate ruso Así como Zlatan Estamos buscando Quien nos pague El arriendo Estamos buscando Quien nos pague Los servicios públicos Porque es que Mucha gente Que vive Del rebusque Como decimos En Colombia Pues ahí tiene El problema Sí No es sencillo No es sencillo La situación Para nada Para usted Y para nosotros Que tenemos La oportunidad De elaborar En medios Que gracias a Dios Nos cobijan Y nos cobijan El sueldo Por lo menos Mientras Pasa la situación Quien sabe Hasta cuando Estas empresas Van a aguantar También Sí Bueno Por eso digo Que la cosa Se va a complicar Por eso hay que Tenerla con calma Ahora No se trata De acabar Con todo lo que Hay en los supermercados No es el apocalipsis No señor No tenemos que ser Solidarios entre todos Sí A copiar de más Le estás quitando La posibilidad A otro De tener quizás Un producto básico Necesario Que necesita Sí Es cierto Es cierto Y es un tema Que en un mes Mes y medio Creo que tendrá Otras dimensiones Ojalá positivas Vamos a ver Tomati Bueno Un placer saludarte Y nos divertimos También Es para que ustedes También la pasen bien Dentro de lo que Está pasando en la vida ¿Qué pasó? Ah ¿Terminamos? Sí, sí, sí Muchas gracias Que la pasen bien Muy querido Seguimos Quédate en casa Quédate en casa Seguimos un día más De gira en Deporteando TV.com Otro día más Que logramos Permanecer Aislados De este virus Usted También lo puede hacer Que logramos 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 Que logramos